Nunca vamos a saber qué pasó. Yo creo que nos cansamos de hacer canción tras canción, éxito tras éxito, porque eran unos años de tremendo suceso de las canciones, que empezamos a mirar yo creo que al patio de al lado, a ver qué se cocía en el patio de al lado, y él empezó a hacer canciones para otros compañeros artistas, y yo empecé a cantar de otros autores, pero nunca hemos perdido el contacto, y el año pasado cuando nos reunimos a comer, pues surgió, tenía que surgir, y porque no trabajamos juntos otra vez, o venga. ¿Porque es el compositor que mejor te entiende como artista? Sí, indudablemente sí, bueno, rotundamente sí. O sea, ten en cuenta que yo empecé con él, pues, siendo un chaval, y entonces el que entiende perfectamente mi forma de hacer, él escribe las canciones porque sabe lo que me va a gustar decir, y lo que no me va a gustar decir. ¿Y cómo es ese momento de la composición? ¿Le das total libertad a Manolo, como tú le llamas, a Manuel Alejandro, porque te conoce perfectamente, o a lo mejor también le orientas por si quieres lanzar un mensaje, un sentimiento? No, 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 con él no trato, porque él sabe muy bien lo que tiene que hacer, y yo sé que él lo sabe. Entonces, lo único que tengo cuando me suena una canción es que me llena, porque es una persona, es un compositor que es la música de él, para mí es lo perfecto para cantar, lo perfecto. Y él sabe muy bien qué nota doy, qué nota no doy, qué nota puedo fallar, qué nota así y así. Y nos conocemos bastante bien, entonces yo le dejo plena libertad en todo. Bueno, hay que decir que Manuel Alejandro es el compositor que ha compuesto algunos de los grandes éxitos de Rafael, en carne viva, digan lo que digan, que sabe nadie, como yo te amo, amor mío. Y ahora, 12 temas nuevos, 12 temas maravillosos, los definas tú que suenan muy a Rafael, además. Bueno, fígurate si suenan a otro. Sí, bueno, es que él escribe, ya te digo, muy certero siempre para mí, muy certero. Bueno, el 21 y el 22 de mayo, además, presentas este disco en un escenario que tiene mucho significado para ti. Bueno, eso... ¿En Madrid? Fígurate, yo debuté ahí en la Zarzuela, fue el primer concierto que se dio en España, como tal concierto pop, porque hasta entonces los conciertos eran de la sinfónica, y de ópera y esas cosas, ¿no? Y fue el primero que se dio, lo di yo en el Teatro de la Zarzuela. Después, con mi operación, con mi trasplante, cuando volví al teatro, volví en la Zarzuela. Siempre vuelves, siempre que tienes algo importante. Siempre, siempre. Y ahora, con este reencuentro, no podía ser otro sitio, la Zarzuela. Y además, fue el escenario también en el que conociste a tu mujer. También, también. Un escenario, el Teatro de la Zarzuela, sin duda, con muchísimo valor, con muchísimo significado para Rafael. A mí hay algo que me ha llamado la atención, leyendo la biografía y leyendo muchas de las entrevistas, que han sido infinidad de ellas, que se le han realizado en los últimos años a Rafael. ¿Qué ha dicho? Salgo al escenario sin nervios, solamente para disfrutar. Qué gusto, ¿no? Cuando un artista llega a este apunto. Ahora sí, antes no. Antes yo reconozco, pues como todo el mundo tiene sus nervios. Sigo teniendo ese pellizco en el estómago, por supuesto, ¿no? Porque eso es el sentido de la responsabilidad. Pero salgo a disfrutar. Ahora salgo a disfrutar. Salgo, como yo digo, pisando huevos. Que es plom, plom, o sea, a disfrutar con la gente. ¿Y te acuerdas cómo salías en tus primeras actuaciones? Pues muy deprisa. ¿Y con muchos nervios? Con muchos nervios, claro. ¿Y te acuerdas, además, cómo fue, Rafael, la primera actuación en esta casa? Pues esta casa y yo somos una historia paralela. Fígurate, la primera actuación, bueno, la primera actuación... Eres muy jovencito. ...fue una que no se suele ver, porque ha estado muy escondida. Tan escondida como que estaba perdida. Pero nosotros hemos buscado, hemos rebuscado, nos ha costado, te lo asegura, Rafael, pero hemos encontrado esa primera actuación que, además, sabemos que querías verla. No era la primera vez que se me dio el papel estelar en el programa. Rafael tenía 17 años, era el año 1960, y pasaba esto que van a ver ustedes a continuación. El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Cuando Dios me vio tomando al té, Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Eso tiene su porqué. ¿Por qué te ha acabado la nariz, Rafael? ¿Qué te pasó? Eras un niño, por cierto. Sí, esto fue en el estudio 1 Sí Que se inauguró con este programa Y el realizador, que era un grandísimo amigo mío al que yo admiré toda la vida y quise mucho que era Ramón Díez Había hecho un nacimiento viviente y había puesto todo el suelo de serrín Yo soy alérgico Entonces, era en vivo O sea, era en directo Entonces yo salí y empecé a oler El pesebre El serrín No, no, es que estaba todo el suelo Y cada vez que yo andaba pues levantaba polvillo Y empecé a En primer plano Me echó una bronca Después Bronca cariñosa Diciendo Vaya lo que me has hecho Aguantaste perfectamente el tipo Aguanté el estornudo hasta que terminó Y desde entonces creo que te conocían como el niño de la nariz No, al día siguiente la gente iba a comprar el disco porque todavía yo no era todavía popular Y decían Deme el disco del chiquito ese que anoche se metía el dedo en la nariz Bueno, una actuación Una de las primeras actuaciones de Rafael aquí en Televisión Española con anécdota incluida Un hombre que ha cantado al amor que ha cantado también al desamor de una manera además pasional, desgarrada Pero a ti siempre en estas cuestiones ¿Te ha ido bien? Me veo muy bien Quizás por eso tengo la perspectiva de poder cantar porque yo no he tenido la inmensa suerte de no sufrir ¿Formáis un matrimonio muy estable? Me imagino que esta pregunta te la habrán hecho infinidad de veces Pero eso hay que ganárselo todos los días ¿Cuál es el secreto? Es que eso hay que trabajárselo todos los días No te creas tú que dices ya somos felices ¡Hala! ¡Qué bien! Nos va a ver muy bien No, no Hay que trabajarlo todos los días Hay que ir regando Claro Es que si no al mes pues hay que estar siempre sembrando desde que dices buenos días hasta que dices buenas noches hay que estar siempre los dos porque esto es de los dos no solamente de uno Después vienen los hijos Uno de tus hijos, por cierto que ha elegido seguir tu camino que sigue tus pasos Manuel, ¿qué te parece? A mí me encantó ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, pero yo soy su padre Padre orgulloso Me gusta mucho, sí Y luego, como te digo vinieron los chicos y entre todos somos los que hacemos la felicidad posible cada día Bueno, siempre has dicho que tu mayor triunfo por encima de los éxitos profesionales es precisamente tu mujer tus hijos, tu familia que ha sido sin duda tu apoyo tu pilar fundamental Son mi pilar constante En ese momento tan delicado de tu vida que fue cuando te tuviste que someter a ese trasplante Resulta paradójico pero tú entonces dijiste que la enfermedad fue lo mejor que te ha pasado Visto desde ahora con la distancia con la perspectiva que te da que ya lo has pasado para mí fue una lección de muchas cosas me centró muchísimo y desde entonces soy un hombre completamente feliz y realizado He hecho siempre lo que he querido es verdad pero ahora lo hago a conciencia y disfrutando Eso es un lujo, ¿eh? Sí, es un lujo Pero bueno, después de... Yo soy un hombre que tiene muchísima suerte porque tiene la oportunidad de trabajar en aquello que es su pasión que es el escenario y que encima a la gente le guste Es para mí, o sea yo creo que soy un hombre totalmente realizado Rafael, ¿y qué pasa justo en ese momento antes de salir al escenario? Porque creo que tienes un ritual que más de 50 años después lo sigues manteniendo y es que Rafael cierra la boca y no dice ni mu durante horas Ni mu Sí, normalmente después de las 5 de la tarde a las 4 de la tarde yo ya desaparezco por el foro hasta que entro en el escenario Y no hablas con nadie No Esto para mantener la voz más fresca me imagino Claro, porque cuando la gente oiga la voz del primer momento esté limpia y bien no esté cansada de estar hablando y menos por teléfono que eso cansa mucho Bueno, te estamos viendo ahora con Pastora Soler nuestra representante en Eurovisión tú has pasado por Eurovisión Sí ¿Qué le podemos decir a Pastora? ¿Eh? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, ella sabe muy bien todo lo que yo la deseo de buena suerte solamente tiene que hacer una cosa cantar como ella sabe cantar y ya está y ya está no necesita más A Eurovisión A Eurovisión que por cierto fuiste también con un tema de Manuel Alejandro Con dos Con dos temas Con Hablemos del Amor y con José Yaquel Y te seguimos viendo en esas imágenes con muchos de tus amigos que han participado contigo en algunos de tus discos gente que además yo creo que te tiene que producir orgullo y satisfacción personal que grandes artistas como los que estamos viendo ahora mismo en imagen sean también admiradores tuyos y te profesen tanto respeto Colegas Sobre todo somos colegas y somos amigos Yo les tengo un enorme respeto y mucho cariño a todos Con David Bisbal Escándalo una de tus canciones Es uno de los menores quiero decir de los más jovencitos Bueno estábamos hablando antes de los rituales que sigue Rafael antes de sus conciertos de sus actuaciones nos decía que él cierra la boca horas antes para mantener así mejor la garganta y tener esa voz fresca pero es que Rafael además en sus actuaciones se deja la piel porque además de cantar tú siempre lo dices interpretas para él sus canciones han sido siempre comedias de tres minutos O dramas O dramas efectivamente Porque en carne viva comedia no tiene nada Es un drama En este caso es un dramón Es un dramón Y claro cuando uno Rafael canta un tema como Escándalo el tema que escuchamos ahora con David Bisbal pues eso tiene que armar un escándalo Vamos a verlo Si lo nuestro es un pecador No dejaré de pecar Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Esto es lo que tiene el archivo de Televisión Española Sí, sí Este tesoro que tenemos la que liaste en el programa de Rafaela Bueno Rafaela es muy querida amiga mía y me tiene a su disposición siempre que quiere Bueno hay otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención cuando hemos puesto en el Facebook y en el Twitter de este programa de más gente que hoy nos iba a acompañar esta tarde aquí en directo Rafael pues enseguida hemos recibido una aluvión de mensajes de gente de por supuesto de todas partes de nuestro país pero también de Chile de otros muchísimos países de Latinoamérica y también seguidores que te mandan todos sus respetos todo su cariño y saludos desde Suecia tienes fans por todo el mundo Rafael Bueno es que son 50 años trabajando 51 años trabajando por todas partes y claro algo queda ¿no? Además yo tengo la inmensa suerte de eso de tener una gente que aparte de que le guste como canto y eso me quieren mucho me tienen mucho amor mucho respeto no sé llámalo como quieras pero cuento en sus vidas en su mundo Pues fíjense hasta donde llega el amor de las fans sobre todo de las fans de Rafael que hay incluso quien ha decidido aprender español para entender sus letras muchas chicas hemos aprendido español cuando después de la película digan lo que digan muchas muchas nuestras amigas fueron éramos jóvenes tú sabes que toda la generación esa de los años 70 en Rusia todos los intérpretes que hay ahora son de aquella época que aprenderon español con mis canciones bueno y está uno de los premios más bonitos que yo tengo es de la universidad de la una magna de la universidad de Moscú porque había un 60 y tantos por ciento de estudiantes de español desde que yo existía para ellos gracias a las canciones de Rafael aprenden nuestro idioma desde que yo existía para ellos ¿y vas a volver por allí por Moscú? sí bueno el año pasado estuve en el Kremlin y en noviembre vuelvo bueno has hablado de premios tú eres el único artista latino que tiene un premio un disco de uranio que además no lo consigue cualquiera tan solo lo tienen tres artistas uno eres tú Rafael y también lo tiene Michael Jackson y Queen del 82 creo 82-83 has conseguido todos los premios tienes fans pero tú sabes que los premios yo los veo así los premios son el cariño de la gente que hace que porque te tienen ese cariño y ese amor hacen que tus discos funcionen que tus películas funcionen que tus espectáculos funcionen o sea que en definitiva lo principal es el cariño de la gente de ahí parte todo eso es lo que te mantiene con la ilusión de poder seguir cinco décadas después cantando y con esas ganas de subirte siempre en el escenario yo soy un enamorado de mi profesión se me nota mucho y además me encanta que se note bueno hablamos de las fans anónimas pero también Rafael tiene muchas fans célebres como Montserrat Caballé por ejemplo que es una de tus más fervientes admiradoras fíjate en este momento a ver si te acuerdas soy tu primera no digo tu primera perdón soy una de tus tantas fans me cuento entre las primeras digámoslo así queda mejor y mi mayor piropo en realidad me lo echaron en España cuando me dijeron desde el quinto piso de un gran teatro de ópera eres el Rafael de la ópera eres el Rafael de la ópera y ya se lo tomó como el mayor piropo esto a su vez es un piropazo para ti es un piropazo es un piropazo te acuerdas disclaimer y